Hola, buenas tardes. No, no me presentes. Suave. A ver si se... Lo que tiene es una piedra, nada de cuenta. Estaba llevado, ¿no? Él lo descubrió, y ahora hay que enterrarse como esta idea. Explícale... La cosa tiene. Y lo que se marca aquí es un poco el momento en que Galicia se une, como se puede ver, por las dos placas se convergen y se forman este gran pie. Lo que es que esto lo que marca es el nacimiento de Galicia, es el de la Universidad Geológica. Los chavales, ¿eh? ¿Voluntarios? ¿Quién quiere quitar algo? No, por estos placas, los voluntarios. Muy bien, perfecto. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!